Aquí presentamos los 5 mejores tablets para gaming. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Tablet FIDE HD8, pantalla de 8 20,3 cm. Cuenta con 12 horas de batería, 1,5 GB de RAM y sonido Dolby, lo que lo hace ideal para jugar en versión táctil. Está disponible en dos tamaños 16 GB y 32 GB, con soporte para micro SD de hasta 256 GB. La Amazon App Store tiene millones de canciones, libros electrónicos Kindle, aplicaciones y juegos, incluyendo Prime Video. Netflix, Facebook, Instagram y Spotify no es compatible con Google Play Store. Sin coste adicional, los miembros de Prime reciben acceso ilimitado a películas, programas y almacenamiento seguro de fotos. Número 4. Lenovo Yoga Tab 3 Plus, tablet de 10.1 QHD. Cuenta con 3 GB de RAM, procesador Qualcomm Snapdragon 652 Octa-Core, 3 GB de RAM, pantalla IPS de 10,1, Dolby Atmos, hasta 18 horas de batería y potentes altavoces, además de su atractiva apariencia. CPU Snapdragon 625 de Qualcomm 4 GB LPDDR3, 800 MHZ de memoria RAM de almacenamiento en, con una capacidad de 64 GB. Android 7, 1, 1 es la última versión del sistema operativo Android. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Microsoft Surface Pro 6 Ordenador Portátil 2 en 1, 12.3, es una tableta multipropósito de alta resolución con una batería de 13,5 horas, compatibilidad con Windows 10 Pro, 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, y cuenta con un procesador Intel de 8 generación 2736 x 1824 píxeles en una pantalla táctil de 12,3 pulgadas 267 ppi. Procesador Intel Core i7 a 8,650U, 1,9 GHz de base, 4,2 GHz turbo 8 GB de memoria RAM LPDDR3 a 1866 MHz. Número 2. Samsung Galaxy Tab S4 Tablet de 10.5 XGA Wi-Fi. Tiene un S Pen para una escritura más precisa, 64 GB de memoria interna, 4 GB de RAM, un procesador Octa-Core, Android 8.1 Oreo y una resolución de 2560 x 1600. Destacan las 16 horas de duración de la batería y la pantalla AMOLED, la punta de 0,7 milímetros del S Pen permite una escritura más precisa y natural. Las palabras y frases se traducen a través de la función Air Command. Screen of Memo permite dar a batear notas rápidas cuando el ordenador está apagado. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Apple iPad Pro 11 pulgadas y 1T con Wi-Fi más cellular gris espacial. Es un gigante de 11 pulgadas con 1 TB de almacenamiento interno, pantalla con tecnología Liquid Retina, chip A12X Bionic, fase ID y una conectividad rapidísima. Tiene una duración de batería de 10 horas. Promotion, Trutone y un amplio espectro de colores se incluyen en esta pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas. Cámara frontal Trudep de 7 MP y cámara trasera de 12 MP fase ID sirve para autenticar y utilizar Apple Pay de forma segura. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. Gracias por ver el video. ledame a possono ver este video. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! DEMANDO T tool! JANIDEN pilas, HRL, CRAMAUD, 0% 3 0cję, en 70 0% 10, 0% Hay tiempo. Gracias.